Gracias por el apoyo que hemos tenido como equipo. Ánimo que andemos con ganas de ganar y esa es la actitud del equipo. Con Cindy, ella es la madrina del equipo del Almendros. ¿Cómo se siente usted Cindy con estos resultados de su equipo? Ya que se acabe esta miseria, porque el partido acaba 10-0. ¡No, no, no! Vamos a poder disfrutar de dos encuentros deportivos bastante interesantes. Como primer equipo, el equipo de El Pueblito. Contra el equipo de Segunda del Almendro. Y como segundo equipo, el Real San Antonio con el equipo del Mineiro. Así que mucha suerte para ambos equipos. Bien amigos, ahí podemos observar el equipo del Pueblito que está haciendo su calentamiento. Ya que se estará enfrentando al equipo del Almendro Segunda. Bueno amigos, en unos minutos va a dar inicio a este encuentro deportivo del equipo del Pueblito. Contra el equipo del Almendro Segundo. Ahí podemos ver ya los muchachos casi listos para enfrentarse al equipo rival. También observamos al equipo del Almendro que ya están listos los muchachos para dar todo por el todo dentro de la cancha de fútbol. También observamos a los aficionados que han dicho presente al campo. Donde quieren ver, disfrutar este encuentro deportivo. Por supuesto, apoyando a su equipo favorito. Bueno amigos, aquí tenemos la presentación de los dos equipos. Lo que es Ace Milán de la Comunidad de Santa Ana y lo que es el equipo juvenil de la Comunidad del Almendro. Ellos van a estar dando inicio a este primer partido de este día domingo 22 de octubre del año 2023. Ahí vienen haciendo lo que es ingreso a la cancha principal. Acompañados ahí con esa bella madrina que trae el equipo Ace Milán de Santa Ana. Acompañados ahí con esa bella madrina que trae el equipo juvenil de la Comunidad 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 de la Comunidad. Tengan muy buenos días a los dos equipos. Sean bienvenidos nuevamente a la Comunidad del Castaño en este segundo encuentro deportivo que van a estar realizando el Ace Milán y el juvenil de la Comunidad del Almendro. Éxito para los dos equipos. El equipo ganador va a ser el que anote los goles y siempre mantener la disciplina, la educación dentro de la cancha. Saber que manejar el fútbol de la mejor manera. El evento se desarrolla muy bonito y todo se ve muy bien. Igual así el comportamiento de cada persona demuestra la personalidad de cada uno Así que suerte para los dos equipos Se va a realizar la presentación Bueno pues ahí tenemos la madrina del equipo de El Pueblito Podemos observar ese saque Muy bien, excelente Bueno pues ahí observamos ese saludo de mano Entre ambos equipos Que nos tengan todos muy buenos días Buenos días Los dos equipos quiero que por favor me compartan A veces uno trata la manera de hacer lo que uno puede A veces las jugadas no se ven Uno trata la manera de andar corriendo donde está el balón Y se sabe que el balón siempre se mueve a ambos lados Como ambos equipos quiero que si me pueden reclamar No es que solo me reclamen y yo no decime No decime que mucho se da Ayer se me complicó el partido Pero cuando uno albido toma las decisiones Porque uno la toma Porque el equipo no va a decir Entonces no tienes que pintarlo O no, no es falta No, si uno toma la decisión Yo quiero que me entiendan los equipos Los dos equipos para que se vea bonito el fútbol Y para que la visión afuera también se divierta un poco Pues me encuentro muy bien acompañada aquí Con esta hermosa señorita Mirando esa belleza que hay en la comunidad de Santa Ana Ella es la señorita Yasmín Que ella tiene ese mensaje ahí para su equipo Hace Milán Muy buenos días Yasmín ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues todo bien Me siento contenta de estar aquí presente En este torneo de fútbol Y espero ganen Y a todos les deseo mucha suerte Y a todos los que están largos de aquí Pues muchos saludos Y que estén bien de salud Gracias Muy bien Yasmín Que la pase bonito en este día Bueno, gracias igual a ustedes Bueno, pues amigos Va a dar inicio a este encuentro deportivo Del Club Deportivo Milán Contra el equipo del Almendro Segundo Así que vamos a disfrutar De este encuentro deportivo Y por supuesto desearles lo mejor a ambos equipos Bueno, se empezó a rodar ese balón Ahí en estos primeros 45 minutos De este encuentro deportivo Lo que es el Club Deportivo Milán De la comunidad de Santa Ana Versus el equipo juvenil del Almendro Ahí ya se empezó a movilizar Lo que es el esférico número 5 Ahí esos muchachos Están dando el todo por el todo En esta cancha Están pateando ese balón Con todas esas ganas Que traen en este día De poder realizar un excelente partido Tenemos un tiro de esquina a favor del equipo Milán Ahí hace el disparo el muchacho Excelente rechazo ahí por el defensa Del juvenil del Almendro Tenemos otro tiro de esquina Siempre a favor del equipo AC Milan Y bien, ahí está el portero del equipo juvenil del Almendro Ahí lastimosamente no pudo tomar bien ese balón Pero sí hizo esa tapada Ahí va el defensa del Almendro Hacer ese saque de meta Excelente Manda ese balón ahí Buscando a sus compañeros Y afuera El equipo Milán Haciendo ese saque de meta Tenemos un tiro libre Que favorece al equipo Milán de Santa Ana Ya va a voler Anton De este campeonato Bueno pues amigos Podemos observar este encuentro deportivo Bueno pues compañera Nosotros aquí relajadas Disfrutando de este encuentro deportivo En estos encuentros deportivos De toda esta jornada De este campeonato Cultura C.2 2023 Muy bien Ahí están esos muchachos Del equipo A.C. Milán Ahí demostrando sus habilidades Ahí están dando el todo por el todo En la cancha Ahí ya están empezando a calentarse A esta hora de la mañana Ya que también El sol ya se está Lo que es calentando Entonces también así los muchachos Ya con el juego Se están calentando Solo observemos ese tiro peligroso Que le llevó al arquero del equipo A juvenil del Almendro Vean vean Peligro peligro Bueno ahí está el jugador del equipo Del Almendro Muy bien Ahí la gana el jugador de Santa Ana Ahí está la primera anotación de gol Excelente Excelente cabezazo ahí por ese jugador del equipo Bueno pues amigos Ahí podemos observar Que el marcador en este momento Se encuentra uno por cero A favor del equipo Club Deportivo Milán Así que este encuentro deportivo Se pone muy interesante Bueno pues amigos Ahí observamos Que el equipo A Semilán Quiere con todo Y ahí Se le anota Su segundo gol Excelente Por el muchacho Número 8 Del club deportivo A Semilán Así que la delantera La sigue llevando El equipo A Semilán Con un 2 por 0 Bueno pues amigos Ahí Podemos observar Esa falta Que le favorece Al equipo De Club Deportivo Milán Bueno pues Favoreciéndole Al equipo Bueno La va a realizar El equipo De El Almendro Segundo Ya que estos muchachos Quieren Están en busca Del empate Pero vamos a ver Si se les da Así que Observemos Bueno pues Lastimosamente Fuera del área De la portería Bueno pues Ahí se le Concede El golazo Número 3 Al equipo Club Deportivo Milán Ganando Tres goles Al equipo Del Atlético De Madrid Del Almendro Segundo El marcador Se encuentra 3 a 0 Por parte Del equipo De Santa Ana Club Deportivo Milán Salta en el ¡Veoré! ¡Sale! ¡Veoré! 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 Bueno pues Está comenzando Este partido Con este encuentro Deportivo Ahí podemos La jugada Por parte El muchacho Número 10 Del equipo Del Almendro Bueno Vamos a ver Bueno No le ayudan Ahí Así que Así estamos Disfrutando Amigos De este encuentro Deportivo Cuando el marcador Se encuentra 3 por 0 A favor Del equipo Milán Bueno pues Amigos Así se están Desarrollando Estos primeros 45 minutos De juego De este encuentro Deportivo Bueno pues Ahí vamos A observar Bueno pues Ahí Una falta Que le favorece Al equipo Del Almendro Ahí podemos Observar La barrera Por parte Del equipo Milán Así que El muchacho Número 10 Del Atlético Del Almendro Segunda Va a realizar Esta falta Bueno arriba Del cuadro Bueno pues Ahí el muchacho Número 10 Del Almendro Está peleando Ese balón Pero podemos Observar Que los muchachos De Milán Defienden Con todo Ese balón Bueno Cerca del cuadro Por parte Del equipo Del Almendro Segundo Bueno pues Mi gente Continuamos Con el marcador Un 3 a 0 Favoreciente Al equipo Milán Bueno pues Mi gente Ahí observamos Ese golazo Que anota El jugador Del equipo Milán Ya que se acaba Esta miseria Porque el partido Acaba 10 a 0 Así que El marcador En este momento Se pone 4 a 0 Bueno Anda con Todo El equipo Milán Lo que se acaba ¡Aquí está! ¡Hombre chabéjo! ¡Hombre chabéjo! ¡Ponete! ¡No, no, no! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Métese! ¡Métese! ¡Bien! ¡Métese! 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 Bueno, pues ahí observamos a los aficionados que vienen a disfrutar de este encuentro deportivo disfrutando por supuesto de lo mejor del fútbol Bueno, pues golazo por el jugador número 10 del equipo de Milán y y y y y y y y así anota el gol lazo número 5 ¡Venga! 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 Bueno, pues en este momento vamos a presenciar una falta que le favorece al equipo del Almendros Segundo Bueno, pues ahí el muchacho número 14 va a realizar lo que es esa falta ¡Venga! 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 Bueno, pues muy bien por parte de la barrera del equipo Milán ¡Venga! 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 Bueno, pues ahí el número 7 le pega ese balón bueno pues ahí el arquero del equipo del Almendros es bonito pero ahí el árbitro indica una falta que le favorece al equipo del Almendros bueno varias faltas se le ha pitado por meter mano a los del equipo Milán bueno bueno pues amigos el marcador continúa 5 a 0 a favor del equipo Milán ¡Vamos! 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 Bueno, pues... ¡Peligros de gol! Bueno, a tiempo llega el arquero de... ¡Almendro! así que podemos observar amigos que así está disfrutando este campeonato culturas C.A año 2023 bueno ya en unos minutos va a finalizar este primer encuentro deportivo los primeros 45 minutos ganando el equipo Milan con un 5 a 0 Luz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno pues! ¡Enlace Milán anda con todo! ¡Vamos! Y anota el gol número 6 Ahí podemos observar 6 a 0 Podemos observar El equipo Milán Ahí Lleva 6 goles Lleva la media docena Ganándole al equipo Del Almendro Bueno pues Bueno pues amigos Ahí tiro de esquina a favor Del equipo del Almendro Ya que va perdiendo Ya que va perdiendo Un 6 a 0 El centro deportivo Bueno pues Ahí el equipo del Almendro Está buscando el gol del honor Ya que va perdiendo Va perdiendo 6 a 0 muchachos Eh Bueno pues amigos Así celebra el equipo Milán Cielos ¡Qué macizo! El gol número 7 Eh Bueno ya casi Finalizando esos 45 minutos Así se le da el gol Así se le da el gol Anotando un 7 a 0 7 a 0 Bueno pues Bueno pues mi gente Así finalizan los primeros 45 minutos de juego Eh Ganando el equipo hace Milán Un 7 a 0 Este primer tiempo Así que vamos a esperar el segundo tiempo A ver qué pasa A ver si estos muchachos siguen anotando O el equipo del Almendro Eh Se pone pilas ahí Y empieza a anotar sus goles Bueno pues mi gente Eh Acá me encuentro con el jugador número 7 Que es el capitán Eh Del equipo del club deportivo Milán Eh Bueno a petición de De unos seguidores Eh Así que queremos escuchar las palabras de él Cómo se siente con este resultado De un 7 a 0 Contra el equipo del Almendro Cómo está usted Bien 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 Gracias Eh Cómo se encuentra con ese resultado No pues gracias a Dios Lo estamos logrando hasta el momento Y Queremos llegar más lejos de lo que Queremos pues Ser triunfadores en En este campeonato Muy bien Usted como capitán Eh Se siente orgulloso de su equipo Correcto Es lo más orgullo que puedo tener en mi equipo Me siento orgulloso de Pertenecer al club deportivo Milán de Santa Ana Y Ser también el miembro De capitán del equipo Bueno Qué le quiere decir usted A toda la gente que lo va a ver Eh Del canal de Cultura C punto A No pues que gracias por el apoyo que hemos tenido como equipo de los hermanos extranjeros Y que Primero Dios los tenga con bien allá y Seguir que sigan luchando y que nos sigan apoyando como equipo Eh Bueno muy bien amigos Eh Ahí escuchamos la expresión por parte del capitán del equipo Club Deportivo Milán Muchas gracias Acá me encuentro con el muchacho Bueno el número 17 Eh Del equipo de Milán Así que vamos a entrevistarlo su nombre Eh Nilsson Hernández ¿Cómo se encuentra usted ese día? Muy bien Eh Palabras para su equipo ya que lleva un excelente resultado No pues que le sigamos echando ganas ahí para sacar una buena acción Eh Bueno pues eh Algo que usted le quiera decir a toda la gente de Santa Ana No pues que nos sigan apoyando allí En el canal también que apoyen bastante Eh Algún saludito que usted quiera realizar Eh Solo para mis hermanos que están en Estados Unidos Bueno pues ahí están hecho sus saludos Sí Bueno Bueno seguimos conversando con toda esta bellísima gente Eh Integrante del equipo Milán de Santa Ana Eh ¿Qué tal? ¿Cómo está usted caballero? Bien Solo un poquito cansado Eh ¿Cómo va el marcador? 7 a 0 creo 7 a 0 ¿Y usted cómo se siente al saber que Belly los ha organizado bien como equipo? Bueno porque él siempre nos da ánimo que andemos con ganas de ganar y esa es la actitud del equipo pues Eh Muy bien eh De su punto de vista cree que han tomado tomaron una buena decisión participar en este campeonato Pues la verdad que sí porque la vez pasada creo que los invitaron Y ahora sí los animamos todos dijimos que íbamos a venir a ver Siempre llegar a la final es lo que vamos Eh ¿Y qué tiene que decirle usted a todas esas personas que han aportado para que hiciera posible este campeonato acá en El Castaño? Pues que gracias que sigan apoyando el canal de Cultura C.A Muy bien Y un saludo a todos los que vienen a vernos aquí en la bonita comunidad Bueno pues compañera cuénteme usted cómo se siente con este encuentro deportivo Eh bueno estoy muy bien acá disfrutando de estos partidazos que se están dando en este día y pues Admiramos al equipo eh Hace Milán Hace Milán de Santa Ana Hace Milán de Santa Ana Pues por ese buen fútbol que ellos tienen Hace Milán de Santa Ana Hace Milán de Santa Ana Bueno pues claro que sí compañera eh podemos ver que tienen un equipo bastante fuerte eh bastante coordinados eh así que también eh mi gente aquí podemos observar eh a los muchachos del equipo del almendro eh así que yo quiero conversar con ellos eh a ver cómo están esos ánimos ¿Cómo está usted caballero? Muy bien y usted? Eh muy bien gracias a Dios eh cuénteme cómo están esos ánimos Pues aquí estamos un poco desanimados porque los están goleando pero y cómo hacía el fútbol? Eh muy bien eh bueno pues usted eh como parte del equipo de de club deportivo el almendro ¿Qué le quiere decir a sus compañeros? No pues que le echemos ganas y no importa el resultado lo bueno es divertirse Esa es la actitud ¿Algún saludito que usted quiera hacer? No no gracias Bueno pues muchas gracias Vamos a empezar aquí con este otro jugador del equipo del almendro a ver qué nos cuenta de cómo se siente eh ¿Qué tal cómo está usted caballero? Bien 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 tranquilo Eh ¿Qué le parece el equipo rival de Hace Milán de Santa Ana? No pues yo creo que están ellos están jugando bien nosotros estamos ahorita un poco desordenados pero Eh pero ¿Cómo se siente usted al saber que van perdiendo? ¿Cree que pueden empatar o o qué opina usted sobre el fútbol de este partido? No pues estamos jugando mal ahorita realmente entonces vamos a ver el segundo tiempo a ver si mejoramos Lo importante es divertirse va Claro lo importante es jugar Bueno pues acá me encuentro también con con este señor que creo que es aficionado del equipo del almendro ¿Cómo se encuentra usted? Mmm yo me siento una moral alta porque hemos ganado con con el otro equipo que tenemos que sí responde Esto o sea esto pues eh aquí andan unos nuevos que son unos jóvenes que estos no tienen mucha experiencia pero van para arriba Bueno pues eh así es el fútbol eh poco a poco No pues sí No pues sí Es que así es pues Así es eh bueno cuénteme usted qué le ha parecido cómo se está desarrollando este campeonato año 2023 por el canal de Cultura C punto A No pues para mí está bueno eh que si lo sigan haciendo pues para ver algún tiempo que vamos a ganar aquí con este cuadro de la segunda Muy bien eh siempre hay que ser positivos Sí no pues sí Eh algún saludito que usted quiera hacer Bueno saluda a los compañeros que se encuentran allá del lugar de nosotros el almendro por Norteamérica los Estados Unidos Se encuentran bien de salud Muy bien bueno eh ahí están hechos sus saluditos Bueno pues amigos acá me encuentro con Cindy eh ella es la madrina del equipo eh del almendro segundo eh ¿Cómo se siente usted Cindy con estos resultados de su equipo? Eh bueno no tan contentos pero esperamos empatar Eh pues que le echen ganas porque en el fútbol así es no todas las veces se gana pero todo es que disfruten jugar Eh muy bien eh Cindy algún saludito que usted quiera realizar Bueno Cindy muchas gracias por sus palabras Eh bueno pues mi gente eh acá me encuentro con con Elmer eh que lo veo que siempre viene a disfrutar de estos campeonatos ¿Cómo te encuentras tú Elmer? Bien Eh ¿Qué le quieres decir a tus hermanas que están en Estados Unidos? Pues que estén bien Bueno pues Elmer que que sigas disfrutando Vale está bien Bueno continuamos acá eh conversando con toda esta bella gente que se vienen a disfrutar de estos partidazos Eh ¿Qué tal Marlon? ¿Cómo está usted? Nada pues bien disfrutando del ambiente del día de hoy Eh muy bien Marlon eh cuénteme cuál es su objetivo meta que trae para este día ya que les toca que enfrentarse contra el Real San Antonio Pues como todo equipo el objetivo siempre es ganar y ojalá pues se nos dé el resultado para para obtener los tres puntos y tener una posibilidad más de estar en la siguiente vuelta Eh muy bien Marlon ¿Usted qué tiene que decirle a toda esa hermosa gente que lo va a estar viendo a través de este video? No pues que sigan al canal y que siempre le den like Muy bien que la pase bonito Gracias igual Bueno continuamos acá conversando con toda esta bella gente de las minas eh ¿Qué tal caballero cómo está usted? Bueno está muy emocionado ya esperando el partido de las minas vamos a seguir aquí eh Eh ¿Cuáles son sus palabras de ánimo ahí para las minas? Eh bueno que va a ser un buen partido y pues que lo den todos los muchachos Eh ¿Con cuántos goles le gustaría a usted que ganara el equipo mineiro? Unos tres goles lo mínimo Tres a cero Tres a cero Bueno excelente gracias por sus palabras Bueno pues acá veo a este muchacho eh bien cómodo ¿Cómo está usted joven? ¿Cómo se encuentra este día? Bueno pues amigos eh ya dio inicio a este segundo tiempo del encuentro deportivo del equipo milán contra el equipo del almedro segunda eh bueno los resultados continúan 7 a 0 a favor del equipo milán de los hombres Chacé Un convenio de Piquísimo Pues a los hombres Los hombres Un compañero Uy Un compañero Pues a los coyotos Compañón ¡Gol! ¡Primer gol! Bueno pues mi gente Acaba de anotar el primer gol El equipo de El Almendro Segundo Bueno pues Creo que no es válido No se lo valió Bueno pues el gol no es válido Señores y señoras Así que el marcador continúa Un 7 a 0 a favor del equipo Milano ¡A ver! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahí un saque de mano que le favorece al equipo de dentro. Bueno y se está, pero lastimosamente no pasó absolutamente nada. Más información www.mesmerism.com 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 ¡Vámonos! 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 Silvia se embarra al número 3 ¡Vámonos! 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 ¡No me vaya a matar! ¡Vámonos! 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 Volvísimas ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.